qué tal amigos cómo están bienvenidos al vídeo número 21 de esta colección de vídeos que he titulado como domina gratis módulo 2019 te saluda tu amigo y servidor oscar arturo cruz hernández quien te da la más cordial bienvenida a este vídeo en el que vamos a realizar la subida masiva de usuarios a nuestra plataforma módulo entramos a la plataforma con los datos de administrador del sitio posteriormente accedemos al bloque de administración del sitio y después a usuarios y subir usuarios en este apartado vamos a solicitar un documento con extensión punto csv ese documento lo vas a trabajar en una hoja de cálculo en la fila 1 vas a colocar este encabezado nombre apellido nombre de usuario contraseña idioma ciudad correo electrónico y país por lo menos esos campos son necesarios completar para dar de alta un usuario colocamos la información en la fila número 2 coloco un nombre de usuario una contraseña contenga mayúsculas minúsculas números y caracteres no alfanuméricos el idioma predeterminado para este usuario la ciudad a la cual pertenece su correo electrónico y el país la abreviación de méxico smx voy a agregar un segundo usuario misma contraseña mismo idioma misma ciudad en mi caso es a modo de ejemplo los valores que tú vas a colocar van a depender de tu escuela tu dependencia tu institución correo electrónico aurora arroba gmail.com y país méxico ahora este documento de excel lo voy a guardar archivo guardar como usuarios 2019 y el formato va a ser punto csv acá lo tenemos valores separados por comas guardamos y nos regresamos a nuestra plataforma acá subimos el documento que acabamos de generar subimos dicho archivo el delimitador es la coma y doy clic al botón subir usuarios esta es la previsualización de los usuarios que aparecen en mi documento en tipo de subida puedes elegir cualquiera de estas opciones agregar solo nuevos pasar por alto usuarios existentes contraseña de nuevo usuario crear contraseña si es necesario y enviarla por correo electrónico o en mi caso campo requerido en el archivo posteriormente forzar cambio de contraseña voy a decirle que ninguno todas las contraseñas de este archivo excel son correctas estandarizar nombres de usuario voy a indicarle que no esos usuarios están bien seleccionar para acciones masivas con usuarios no valores por defecto puedo indicar por acá algunos valores para que apliquen para todos estos usuarios y también puedo colocar acá información en otros campos que yo he generado voy a darle clic al botón subir usuarios y ya quedó han sido creados dos usuarios usuarios con contraseña débil ninguno de ellos las contraseñas son correctas y no tengo ningún error voy a darle clic al botón continuar mirar lista de usuarios aquí en esta lista ya me deben aparecer los usuarios que yo acabo de cargar acá nos tenemos aurora cruz y claudet cruz el país vamos a colocarlo con las iniciales de nuestro país en letras mayúsculas voy a agregar un usuario más jenny jiménez jenny contraseña la misma contraseña es a modo de ejemplo idioma español también es de hutz la huaca y su correo electrónico jenny arroba gmail.com mx el país estos dos usuarios ya han sido cargados a la plataforma no hay ningún problema vamos a especificar que se carguen los usuarios nuevos acá nos tenemos estos son los usuarios anteriores y este es el usuario nuevo guardo cambios continuar me regreso a mi plataforma observa el detalle de escribir el país en minúscula no lo reconoce módulo por lo tanto vamos a escribirlo en mayúscula ahora vamos a regresarnos a administración del sitio subir usuarios coloco acá mi documento subo este documento el delimitador coma subo los usuarios aparece automáticamente acá que estas direcciones de correo electrónico están duplicadas no hay ningún problema acá en tipo de subida vamos a indicar agregar solo nuevos pasar por alto usuarios existentes en contraseña campo requerido en el archivo forzar cambio de contraseña ninguno estandarizar nombres de usuario no seleccionar para acciones masivas no y listo subir usuarios vemos que ha sido creado solamente un usuario usuarios pasados por alto dos que son los usuarios anteriores usuarios con contraseña débil cero errores cero continuar me regreso a usuarios cuentas mirar la lista de usuarios y observa que jenny jiménez tiene el correo jenny arroba gmail punto com es de just la huaca y el país méxico a diferencia de aurora y claudet que por escribir el país en minúsculas nos aparece acá un valor de cero muy bien pues vamos a dejar hasta ahí este vídeo donde aprendiste a cargar a tu plataforma usuarios de manera masiva esto trae consigo ahorro de tiempo y esfuerzo espero que este vídeo te sea de utilidad nos vemos hasta la próxima